El candidato regional del MAMPE, Ricardo Narváez Soto, continúa con su gira proselitista. Esta vez ha concentrado su campaña durante la semana en la zona costera, visitando las bases de Nuevo Chimbote, quien resaltó su vocación ejecutora y aseguró que no está inmerso en ninguna investigación de presuntos actos de corrupción. Puede ser que nuestra plata se han robado, mira no existe el canal de irrigación, y cuando se compran ambulancias sobrevaluadas, y cuando el fiscal anticorrupción pide detención para esos funcionarios corruptos, jueces también corruptos, que le faltan pantalones, no han sido capaces de poner esos imbéciles. Ricardo, otra vez, Ricardo, otra vez, se siente, Ricardo, presidente, se siente, se siente, Ricardo, presidente. Narváez, en declaraciones para primera edición, resaltó la receptividad que viene despertando. El candidato mampista terminó luego bañándose en popularidad bajo los acordes de una pegajosa música interpretada por la popular Sonia Morales, quien lo acompaña en su recorrido. ¡Gracias!